¡Puro! Dios de fuego va Demonstrando Que el tiempo está De nuestro lado al fin Cuando el viento golpea mi cara Me hace recordar Que en la noche solo y perdido estoy Pero siento la sangre huyendo en mi cuerpo otra vez Voy buscando Quien estará De nuestro lado al fin Siento que las cuerdas caen rotas Y en el fondo de mi ser vuelvo a la vida Y es que las sospechas se han despejado La era de la oscuridad Hoy termina Las tinieblas No volverán Y así el adiós Terminará Con nuestros sufrimientos Y guardaré Para mi ser Solo buenos recuerdos Y aquí el adiós Pondrá el final A nuestros sufrimientos Y hace advertir Que nunca dejaré De ser parte del viento En el fondo Sur Unos 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 Tienen una imagen rompedora Saben exprimir al máximo los sintetizadores cuando actúan en directo El grupo zaragozano ha contado con tecnología punta En la realización de su álbum Mensajes al Viento Su estilo pop tan moderno no tiene mucho, no tiene nada que envidiar Al hecho por otros retoños fuera de nuestro país Y aquí está, presente entre nosotros Bueno, somos niños de Brasil Nacho, Antonio y yo Santi Yo creo que hacemos un directo bastante variado Y creo que da un poco para todo Hay canciones para volverte loco y canciones para pensar un poco Nunca nos hemos considerado un grupo aburrido Entonces nuestro directo va un poco con las canciones variadas Dentro de nuestro sonido, de nuestra onda Pero no nos dedicamos a repetir una misma canción todo el rato Creo que da un poco pie para que el músico haga lo que es Los niños del Brasil Su directo confirma que tienen un estilo absolutamente personal y peculiar Y que su éxito, tanto en directo como su disco, va en alfa Y que el músico haga lo que es El músico haga lo que es Y lociamo a sentir thread Y live y bio Más de dos, miércoles dos, jueves viernes hoy es viernes, lunes dos, más de dos, miércoles dos, jueves viernes hoy es viernes. Y por eso muestra nuestra atmación en el mundo de la infuición donde conường no se puede entrar si quieres nos vendrán, sali entraremos en la casa del terror y veremos sitios de ciencia dicción, el baile de máscaras va a comenzar los canales del mundo irreal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!